La pasión y elegancia del espectáculo Forever Tango en Galán, esta noche el estudio de Noticias TBC. Hoy nos acompaña Marcela Ríos, intérprete de multitud de canciones que ahí gozamos en este espectáculo Forever Tango. 25 años ya, ¿no? 25 años. Bienvenida a Noticias TBC. Muchísimas gracias. Platícame, mañana inician ya temporada en la Ciudad de México. Sí, mañana del 15 al 18. Mañana y el viernes tenemos una función, 8.30, y el sábado a las 5 y a las 8.30, y el domingo a la 1 y a las 5. Ándale. Y arrancan con ello, o vienen ya de un inicio de presentaciones en prácticamente todo el país. Sí, sí. ¿A dónde más van? Y después seguimos Mazatlán, tenemos muchas ciudades por delante. Pachuca, Monterrey. Ya las hicimos, hicimos Pachuca, hicimos Monterrey, hicimos León. Hicimos Torreón. Nueva Bala Jara. Sí, eso creo que vamos ahora. Perfecto. Sí, hicimos Juárez, bueno, muchísimos lugares. Un espectáculo que conjuga, dime Marcela, muchas cosas, sentimientos, es muy sensual, es de amor y de desamor, son muchas cosas las que tiene el tango y yo te preguntaría, yo no soy amante del tango, te estoy muy en esto, porque además no lo entiendo y eso hay que entenderlo, hay que sentirlo, hay que vibrarlo. ¿Hay mucha comunidad tanguera en el mundo? Sí, sí, sí. Y no tanguera que gusta este espectáculo también. Hay gente que no es amante del tango, pero ha concurrido por el espectáculo y se ha quedado realmente fascinada con el espectáculo. ¿Qué es Forever Tang? Forever Tang tiene una particularidad, su productor Luis Bravo cuando hace la creación de este espectáculo tiene en cuenta las tres expresiones que tiene este género, que es el tango instrumental, el tango coreográfico baile y el tango cantado. No, bueno, el que estamos viendo que es el tango coreográfico es maravilloso. Es mortal. Te embeleza. Tremendo. Lo que pasa es que el tango conjuga muchos sentimientos, como bien has dicho, tiene mucha pasión, tiene mucha sensualidad, pero también tiene la elegancia, romanticismo, tiene amor, tiene odio, tiene, estas son 23 historias que la gente va a poder vivir a lo largo de este espectáculo, porque cada tango es una, es una historia de tres minutos. Así es. Que tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Esa es la parte que a mí, lo confieso, esa es la parte que a mí me cuesta trabajo, entender esas historias que se viven en cada baile. Bueno, tal vez se necesita un poco más de tiempo. Hay gente que necesita más tiempo que otra. El tango espera, ¿eh? Sí, 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 claro que sí. Además déjame decir, tú un buen maestro, Jacobo Sabudovsky, que era un fascinado del tango de Gardel, por supuesto. Yo tengo el gusto de conocer a don Jacobo a través de Luis Bravo, que ha sido su amigo y fue el primero que trajo aquí Fuerebertango en el año 1998. Gracias. Con este espectáculo inaugurado en el Centro Cultural Teatro 1, que es donde vamos a estar ahora. ¿Y encontramos música de Gardel? Por supuesto. ¿De Astor Piazola? Por supuesto. No, bueno, a mí Astor Piazola sí me encanta. De todo. Así que, bueno, hay que ir. Oye, ¿y los roles? Los roles importantes en el baile específicamente del hombre y la mujer. Sí. ¿Se plasman? Se plasman absolutamente. El hombre es el que lleva a la mujer, ¿no? El que la dirige, el que maneja. Pero la mujer aporta todo ese complemento. Yo siempre digo que en el tango la mujer es buena costilla del hombre. Muy buena costilla del hombre. Porque hacen un complemento perfecto. ¿Cuál es, a tu juicio, Marcela Ríos, la pieza de canto más embelezadora de este espectáculo de Fuerebertango? Bueno, yo hay muchas. La que te emociona a ti. La que a mí me gusta es la que yo interpreto, tengo el gusto de interpretar, que es una precisamente de Carlos Gardel y Alfredo de la Espera, que para mí es atemporal porque es un himno al amor, un canto al amor, que es el día que me quieras. ¿Nada más? Nada más. El día que me quieras. ¿Sería mucho pedirte una estrofa? No. No, a ver. Pero una chiquita, ¿no? Una chiquita, sí, por supuesto. El día que me quieras, la rosa que enganana se vestirá de fiesta con su mejor color. No, hombre, bravo. Bravo, Marcela. Además, cosa muy importante, Forever Tango, amigos, tiene a los mejores cantantes, a los mejores bailarines y la mejor orquesta. Dime una cosa, ¿argentinos todos? Todos argentinos, todos absolutamente seleccionados por Luis Bravo, elegidos para este espectáculo, música absolutamente en vivo. Todo lo que se ve y se escucha en Forever está sucediendo en ese mismo momento. En ese momento. Ok, recuérdanos, por favor, fechas y lugares. Bueno, 15, 16, 17, 18 en el Centro Cultural Teatro 1. Ok. Es jueves y viernes con una función por día, 8.30. El sábado una función a las 5, una función a las 8.30. Y el domingo a la 1 y a las 5. Bueno, no se lo pueden perder. Y te esperamos. Hombre, por supuesto. A ver si te podemos compensar. Aprenderé, aprenderé algo. Marcela Ríos, te agradecemos mucho que nos vengas a platicar de Forever Tango. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por todo este amor y este cariño que nos brinda. Por supuesto, siempre. Muchísimas gracias. Y no le cambies, regresamos con mucho más todavía en Noticias TVC. Volvemos.